muy buenas noches chicos cómo están sean bienvenidos nuestro amigo estamos otro capítulo más de 15 impact y yo creo que es la última noticia del día de hoy bien quiero comentarles chicos que el día de hoy pues bueno ha salido otra información si no sé si hoy o vallero antier pero bueno igual había dejado un poquito de buscar la información porque bueno estaba enfermito de eso también lo que todavía tengo un poquito de gripa y me escurre la nariz entonces les pido disculpas por esa parte pero la información tiene que fluir y tengo que tratar de traérsela siempre lo más posible el momento entonces vamos a hablar un poquito de algunas cositas por aquí vale se ha filtrado cierta información en la cual pues bueno esto ya veníamos viendo qué iba a pasar vale nos acercamos a la fecha diciembre enero febrero ya son pocos meses los que nos faltan donde pues bueno va a volver lo que es el rito de la linterna recuerden que el ritmo interna con los generales entre finales de enero inicios de febrero vale todavía nos falta pasar la versión 5.2 la cual va a durar lo que es noviembre diciembre y mediados probablemente de enero a partir de ahí vamos a pasar a versión 5.3 donde vamos a ver la información de este la cual pues bueno vamos a ver lo que es el ritmo interna probablemente en la 5.3 y o puede que como a todos se estaba moviendo una versión debido a que bueno no sé mejor yo trae otros nuevos planes no quiero hacerlo similar a como lo ha venido haciendo quiere romperla el molde puesto que ya lo ha hecho haciendo más bien esta versión 5.0 hacia delante ya está sacando toda la carnita al asador pues no sabemos si lo va a dejar en el 5.3 o lo va o lo va a quitar no no entiendo lo que es tv gel así que si alguien me lo puede explicar en el texto no pasa nada bien cercano a la versión 5.3 o 5.4 tendremos a madame ping no sabemos si en la 5.3 yo digo que no va a venir a 5.3 porque precisamente se ha movido una versión entonces a moverse una versión normalmente la 5.3 era en el lugar donde venía este personaje los personajes del yuve es básicamente donde es el ritmo de la interna pues al parecer lo ha movido a la 5.4 puede que la versión 5.3 o 5.3 pues que la haga un poquito más corta que no creo y bueno aparte de eso el ritmo de la interna de madame ping que probablemente no sea la mejor noticia que estén recibiendo ahorita vale realmente no les interesa pero sí que les interesa la información que voy a compartirle siguiente la cual es que se está pues diciendo comentando repito esto pues no son datos al 100 por ciento por casi siempre terminó poniéndose real en algunos casos falla como los banners de hecho de ahorita ya han salido este es el tercer vídeo que bueno anterior a este tercer vídeo que hago del banner de la 5.2 porque lo han estado cambiando vale porque lo siguen cambiando tanto no sé unos dicen una cosa otra dice así que no sabemos al final de siempre si se vuelve real pero por aquí ya esto se ve oliendo y se ve temiendo usualmente los personajes de la versión 5.0 5.1 5.1 vienen reflejando cierta funcionalidad de el personaje 5 estrellas arconte en este caso nosotros no recibimos en las 5.0 como debió haber sido el otro como fue en otras versiones no recibimos al viajero así que no tenemos ni idea de cómo funcionaría el personaje estrella principal de la región en este caso el arconte como ya pasó por ejemplo en la 4.0 que recibe al viajero de agua vale o el viajero de hidro vale que vimos que al final no funcionaba como purina sino realmente era como una versión mediana fea de billet vale o pocha como le gusta decir a mucha gente pues en este caso supongo que dijeron los mijo yo ahí lo queremos que se dé una idea de cómo va la historia así que no les vamos a sacar viajero elemental y lo vamos a dejar hasta lo último quién sabe para cuándo nos lo harán darán el mejor elemento fuego pues se comenta por ahí que me ubica va a ser un personaje de ps esto ya se veía venir sobre todo porque la mayoría de los personajes de efe de claymore casi todos son de daño y bien hay algunos que son soportes y tienen otras cualidades la mayoría de ellos tienden a hacer bastante daño y tienden a ser muy muy agresivos por su obviamente por su tipo de arma además de que vuelve a creemos representa el daño máximo de las armas de cuerpo a cuerpo entre con sobre todo por su voluminación o luminosidad de tamaño de arma bien también nos comentan por ahí que si trae el soport este lo voy a omitir y bien está en la portada la voy a omitir porque realmente si trae y todavía está lejos todavía nos queda una versión para saber cómo está pero también ya se veía venir no hay un soporte aparte de que china literalmente que sea del octambulismo de cinco estrellas bien y probablemente me estarán diciendo pero está este está este como se llama siloren porque te olvides de siloren a ver si lo nenes que si bien baja la resistencia de dos elementales etcétera no termina siendo un personaje de otros elementos que pueden llevar dos y dos diferentes y lo nen nos ve obligado a usar elementos múltiples con lo cual no podemos reforzar hasta cierto punto dos elementales de un elemento y dos elementales de otro elemento como se ha pasado en otras situaciones o llevar no sé dos aguas un piro y una nemo vale si bien ella hace el concepto de la nemo como en el caso de azúcar pues no vas a llevar a siloren en todos los equipos vale y no todos los equipos funcionan con octambulismo y aquí donde probablemente entra que si la lee termine siendo un soporte como ya dije en otro vídeo anterior también se va a poder usar probablemente como soporte dps o sub dps al señorito ororón con lo cual lo veo bastante bien y bien no está orientado esa parte de oro no si no está más orientado a daño pues sí que puede terminar llevando esa esa situación por otro lado pues bueno está lo existe y lo más importante de este de este vídeo es que acaban de mencionar esto ya también se veía venir pues resulta que volar y va por el agua y nich va por el aire con las lianas si lo ven se conjunto con la china se estrepa por las rocas orón tiene la habilidad de flotar entre comillas y chasca va a tener la habilidad de volar me voy a entender entonces si todo esto ya lo hacen todos los personajes en teoría que ustedes al día de hoy no se han dado cuenta os lo digo quitándole la venda a los ojos todos los personajes de natlan sin excepción tienen alguna habilidad de movilidad la habilidad especial de la región así como lo fueron en este caso o loucia y el neuma en content aquí en natlan es el flojito y el flojito lo que hace es que da más movilidad a los personajes en cierto tipo de hábitat o cierto tipo de condiciones siempre y cuando se tengan flojito pueden aplicar ese movimiento rápido mucho más adelante dentro de natlan o así fuera de esta es lógico en teoría es que el arconte pueda sacar esa habilidad fuera del atlán o en teoría debería durarlo un poco más o en teoría debería ser una habilidad mucho mejor que cualquier personaje que esté dentro del atlán y que mejor habilidad en teoría mawika pudiera volar esa sería la parte de mawika pero no solamente parece ser que vaya a volar vale también va a poder andar en el agua también va a poder correr sobre las paredes y esto pues obviamente va a proveer también del night sol del night spirit a luego el espíritu nocturno a todos los personajes que golpe o estén dentro de un campo de tipo piro o fin que es esto recuerda acá de ella pues de ella hace un campo en el cual todos los personajes que están dentro del equipo pues se ven reforzados para que los daños que les peguen dentro de ese el campo pues los absorba ella a cierto punto pues más o menos es lo que va a terminar siendo mawika cómo va a funcionar esto no lo sabemos ni tenemos ideas vale pero es una una información bastante valiosa sobre todo porque bueno pues me parece interesante ya es un poquito basado que mawika pueda volar de hecho si puede volar podría todas partes no necesario que nada anduviera por el mar o que anduviera subiendo las rocas pero si puede hacer todo eso y encima volar pues 10 de 10 además va a hacer muchísimo daño además va a ser daño en campo como lo hará si lo hace como si alguien será got pero no lo creo porque dice que es un daño de golpe de piro o film es decir fuera del campo así que no necesita estar presente para estar metiendo ese daño con lo cual pues bueno probablemente pero a lo mejor un aura que robert que rodea nuestro personaje en ese momento en el campo oa lo mejor será un campo que deje en el piso no sabemos cómo funciona si hay varias maneras de cómo aplicar por lo cual bueno se viene bastante bien por último ya para terminar este vídeo porque bueno me gusta alargar las cosas como siempre pues también nos comentan que al parecer se ha obtenido por ahí una información extra esta es sus vale ésta sí es muy 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 sus yo no creo que esto todavía vaya a ser real todavía no sabemos se cree que hay un modelo de chica la cual es de catalizador piro y es de ps y encima es de cinco estrellas este rol probablemente sea el que ha cumplido la mayoría de los personajes cuando nos vamos de la región vale recuerdan el caso si bien no necesariamente el elemento de la región vale sí que son personajes que salen al final de la región por ejemplo en el caso de sumerú antes de irnos sumero nos dieron abajo un personaje bastante bueno antes de irnos de fontaine nos dieron a emily si bien en milíneos de agua vale cumple un rol bastante distinto dentro de los elementales de dentro vale el cual pues bueno aplica quemaduras igual aplique quemaduras sino cuando entra el contrato de quemadura pues hace bastante idioma y ahora pues bueno puede que este personaje termine siendo ese otro personaje que ocupe posee el lugar de las cinco puntos así que nada chicos espero decir esta información yo soy bien me despido y nos vemos la próxima nos estamos viendo en próximos vídeos streaming y nos estamos viendo por supuesto en el evento del día 19 de octubre donde pues bueno necesitamos que usted tenga un amber la mejor amber a su vida con las mejores habilidades con los mejores armados para hacer tres pruebas y si gana las tres pruebas con la mejor puntuación pues posteriormente tendrá acceso a un regalo el cual es un pase de batalla sólo para usted y para el segundo y tercero puesto pues será una bendición lunar yo soy bien me despido y nos vemos en la parte yo yo soy bien me despido y nos vemos en la parte